¡Hola! ¿Qué tal? Aquí de nuevo en Guizar es un placer. Bienvenido. Hoy tenemos una comida netamente malagueña. Versa de habicholas verdes. No sé si se hará en otras partes de Andalucía, pienso que sí, pero aquí en Málaga es una comida muy habitual de nuestras madres, de nuestras abuelas. Aquí tenéis los ingredientes. En este caso, en vez de hacer unas versas de habicholas verdes con su agua, sus cosas, sus verduras, pues ya tenemos aquí el caldo hecho. Esto es un caldo del cuchero normal que he colado. Le he quitado lo que es el apio, la zanahoria, todo. Queda caldo nada más, ni garbanzos, ni nada. Entonces, a partir de este caldo es donde vamos a hacer nosotros nuestras versas de habicholas verdes. Hemos comprado un kilo de habicholas verdes, de estas finitas, de las gordas no que salen durillas, de estas finitas. Están muy buenas. Vamos a poner zanahorias nuevas, le vamos a echar tres patatas, un trozo de calabaza, como la mitad de esto, un buen trozo de costilla, como medio kilo, y como tres cuartos de tocino de la papada de cerdo. Esto está riquísimo. Me gusta mucho más que el tocino. Le vamos a echar 300 gramos de garbanzos, en remojo, un poquito de tibintón, con una cucharada y media, una cucharada y colmada, y su orégano. Yo, en principio, voy a echar el caldo en la olla express. Vamos a hacerlo en la olla express, para que salgan las carnes muy tiernas. Aquí tenemos el caldo. Vamos a echar la papada y la costilla. Y los garbanzos. ¿Vale? Eso. Y aquí, con este caldo y esta carne, vamos a hacer parte de las versas. Lo ponemos al máximo. Cerramos la olla. Y ahora, cuando empiece a hervir, contamos 30 minutos. A los 30 minutos, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a abrir y le vamos a echar nuestras habicholas verdes ya peladas. Ahora luego le pongo la válvula. ¿Cómo se pelan las habicholas verdes? Pues así. Se corta así. La parte de aquí de la vaina esta se le quita. Y después, simplemente, pues se corta así. A trocitos. ¿Veis? Así. Tienen que quedar más o menos así, las habichuelas. Y las zanahorias, pues yo ya las voy a pelar, las voy a cortar, las voy a trocear, las patatas también, y también las calabazas. Ya cuando todo esté listo, volveremos. Ya os muestro cómo seguimos con el guiso, ¿vale? Bueno, pues esto ya ha pasado la media hora. Está hirviendo. Le vamos a echar las patatas. He cortado las zanahorias así gorditas, un poquito gorditas, y la mitad de lo que dijimos antes, de la calabaza. Está cortada. Está bien para la olla. Y las habicholas verdes, cuando me he encontrado con alguna muy ancha, pues las he cortado por la mitad, longitudinalmente. Y vamos a echarla. Las personas de chiales verdes tienen que tener chiales verdes, ¿eh? No echarle nunca medio kilo, porque después se quedan en nada. Llevamos el chiales pimentón. Y ahora, un pañalito de oregano. Lo voy a echar como mi madre a ti. Poniendo la palma de las manos. Digo, mamá, ¿por qué haces eso? Dice, para que no pinchen. Como tienen algunas pinchillas así. De hecho, estoy pinchando. Entonces con las manos, pues, se pone, se queda como más polvo. La papada y la costilla todavía no están hechas del todo. Pero están prácticamente hechas. Entonces quiero que se terminen de hacer, pues, dándole 15 minutos más de aire exprés. Entonces han estado 30 más 15, 45 minutos. Y ya está. Esto es el abierto de bichuelas verdes. Lo cerramos de nuevo. Y cuando empiece a girar la válvula, pues, contamos 15 minutos más. Y ahora ya cuando pase ese tiempo, volveremos. Bueno, pues, ya tenemos nuestras versas de bichuelas verdes recién hechas. Vamos a emplatar. Ya he sacado la pringada. Son patatitas. Qué bueno. He hecho un olorcito al origano. Así, con bastante bichuelitas verdes. Yo lo he echado en esta ocasión un azafrán, pero lo podéis echar, ¿eh? Para que le deis un poquito un color más amarillito. Me gusta hacer eso, el hacerlo en dos veces, porque, claro, las habicholas verdes, las patatas, las calabazas, las zanahorias, todo eso tiene menos coacción. Entonces, si lo echas todo a la vez en la olla exprés, pues, se deshace mucho demasiado, ¿no? Me gusta que cada hortaliza tenga su textura propia. Así que ahí tenemos nuestras versas de bichuelas verdes, que no vea cómo huelen. Eso, con unas aceitunas partidas de álora. Tu vinito dulce de Málaga y tu pancateto, que quieras oferta. Y aparte, nuestra maravillosa pringada. Qué vienes tú, qué pringada. Eso se va cogiendo. Siempre se tiene, aquí en Málaga, siempre se ha hecho eso, por lo menos en casa y en otras casas que yo he visto. He visto que en el mismo plato en que tú te has comido el cocido, o el puchero, o las berzas, pues se coge un trocito de costilla y un trocito de docino, se meten en el plato y con un poquito de pan, pum, 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 se pone esa plasta y con la mano se come una una pringada. De eso le tiene dos, cuchillos. No se ha visto comerse una pringada con un cuchillo y un tiene dos. Vamos, hombre. Pues nada, aquí tenéis el plato de hoy. Berzas de habicholas verdes. Espero que os haya gustado y me gustaría mucho, si no es mucho pedir, que os podáis suscribir. Si os gusta mi receta, que os suscribáis a mi canal. Y de esa manera vais a recibir cada grabación que hacemos en el mismo momento en que se suba a YouTube. Os dais un aviso y pum, ahí está Manolotito con vosotros de nuevo. Así que nada, buen provecho y adiós. Manolotito con vosotros de nuevo. Manolotito con vosotros de nuevo.